La habilidad con la que Rosa Carabajo Les da vida a las afamadas bateas Es asombrosa Con un solo trozo de madera Convierte a arte por donde se vea Y aunque esta actividad suele ser muy dura Le ha ayudado a visibilizar su ejemplar trabajo Esta madera es de mango ¿Qué tiempo se sabe demorar el cabal? Un mediodía o un día Depende del porte ¿Cómo se llama esa herramienta que está usando? Azuela ¿Qué tiempo ya lleva usted haciendo el trabajo de madera? Un año Un año y ya aprende a hacer bateas Ya Ya pasó tres horas Estamos dando la forma ya a la batea para terminarlo Para esto necesita bastante fuerza Sí, para esto sí, bastante fuerza Que la madera es bien dura Ya traje el agua para ponerle para que se haga suave Que está casi terminada Para poderlo lijar ¿Por qué se pone agua? Para que no se parta ¿El agua ayuda a que se dure la madera? Sí, para que se dure la madera Para que no se nos parta ¿Cuántos días tiene que estar ahí? Unos dos o tres días en agua de ahí para lijar ¿Cómo aprendió este secreto para que la madera no se parta con el agua? Así nos dijeron los sabios que hay que poner agua, no sé ¿Los acestos? Sí ¿Ellos también hacían así? Sí, para que no se nos parta Ahorita le voy a botar el agua de esta batea Que ya lleva tres días en agua Para poderlo lijar y darlos terminados Ahorita le vamos a acabar y a darle la lijar Ahorita le vamos a acabar y a darle la lijar para sacar una batea de un tronco, técnica utilizada hace muchísimos años. Miren cómo quedó la batea, ya está cerca de estar terminada. Vamos a dar los últimos toques para que la batea esté lista. En unas dos horas la batea ya está. Solamente la lijada y un poquito más de darle la forma. Mírenle cómo está, está quedando bien bonita. ¿Para qué se usan más las bateas? Para el molido, para las empanadas, para los tamales. No es nada difícil, poniéndose con entusiasmo todo se puede. Sigan adelante así como uno, cavando maderas ahí. ¿Y aprendió también? Sí, también aprendí. ¿Qué fue lo más complicado de aprender? Chuta la cavada, por lo que es duro. Ya tuve que ir aprendiendo poco a poco. ¿Y ahora este es un sustento? Sí, ahorita ya con este es para darnos la vuelta por lo menos, para comprar la comida. Ahorita le voy a lijar para darle el terminado ya. Usted en las manos ya tiene la habilidad ya para hacer todas las... ¿Ya oiga? Las bateas. Sí. La vasija de madera es un utensilio tradicional, utilizado desde tiempos remotos, donde las personas han hecho de su oficio un arte, un orgullo. Ya está terminada una batea bien grande, tal vez si les gusta pueden bañar algo aquí, que está bien bonita, bien terminada. Y también tenemos otra más pequeña, que está para los tamales, para las empanadas. Primero le tuve que se trae la madera, luego se le cava, de ahí se le pone en agua, luego se lo lija y los últimos terminados para que ya esté listo para la venta. Mi nombre completo es Rosa Estela Carabajo Peralta, tengo 44 años. Soy de Olmedo, provincia de Loja, de Ecuador. Les hago la cordial invitación para que vengan y me visiten, compren bateas, morteros, bolillos, majos. El número es 0968-746-653. Por WhatsApp me pueden también llamar para poderles vender el producto si gustan, les estaremos esperando.